¡Suscríbete! 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 Y con toda la ilusión se fue Río Negro a la ciudad de Artigas, ahí veíamos un poco las imágenes de lo previo, la gente, un muy buen número de público, acompañó al conjunto de Río Negro, la gente con la ilusión de traerse un buen resultado, de acompañar al equipo, es clara la adhesión del hincha de Río Negro, que no solo fue por todo eso, sino también para darle esa carta de crédito y esa adhesión a su equipo como reconocimiento, el acompañar en este tipo de instancias, donde era un viaje muy largo y que igual la gente se hizo su lugarcito, su tiempo, también poniendo su dinero como para poder ir a la ciudad de Artigas, algo que no es sencillo y bueno, allá la gente fue para acompañar al conjunto Cebrita. Antes de ir al compacto, el agradecimiento a las empresas que nos apoyan en estos momentos para poder también realizar estos partidos, para Parking San José, a Ferretería Azul, a Bastos San José, también el agradecimiento a Motel del Cielo y a Marcré, que nos apoyan en esta instancia, porque nos permiten llegar allí a la ciudad de Artigas y el agradecimiento porque ustedes también van a tener ese trabajo que realizamos, no solo en los previos, sino también la segunda, la tercera cámara, porque el trabajo de los colegas de allá de Artigas era a tres cámaras, pero bueno, en la mezcla se ven dos cámaras y nosotros teníamos una tercera cámara desde el lado de Río Negro, donde miraba la gente de Río Negro lo que era este partido. Repasamos lo que fue el primero y segundo tiempo de este partido, victoria del conjunto de Wanda desde Artigas. Decirlo que creo que tenía el partido controlado hasta el primer gol del conjunto de San Carlos, hasta el primer gol de Wanda, perdón, y después ahí Río Negro no se encontró a sí mismo, se desdibujó las expulsiones, creo que hay una reacción que no fue feliz por parte de Mauricio Espinosa, cuando podía haber sido expulsión para un jugador de Wanda tras la agresión hacia Falero, termina detonándose todo un lío, después la verdad no fue tratado por parte de la gente bien, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, la verdad allí cuando se fue al túnel la pasó muy mal Mauricio, la verdad no es nada agradable eso que suceda y también hay veces que se tiraron muchas cosas, se veían que se tiraban algunas botellas de plástico que tiraban a la cancha, la verdad que bueno, te hacen sentir que sos visitante, eso es la verdad, al equipo lo hacen sentir visitante en todo sentido y bueno, eso fue lo que sucedió el otro día en Matías González. Vemos y repasamos lo sucedido porque en el partido creo que eso es claro, Río Negro manejó una táctica correcta hasta el gol, después no supo revertir la situación y después con dos hombres menos, bueno en realidad era con un hombre menos porque al equipo de Wanda le habían expulsado a un jugador, no encontró la respuesta, un tercer gol y eso liquidó el pleito, de todas maneras me parece a mí que tuvo una parte de la elección bien hecha, después no lo supo terminar correctamente y después el primer gol, Río Negro recibió el segundo muy rápido, después los problemas y después el tercer gol y ya después creo que estaba perdido el partido y no se cerró a tiempo, como para evitar ese tercer gol que para mí está complicando muchísimo la serie de lo que es el pasaje después para la final. Repasamos lo sucedido en el campo. Llega como la marea que me toca y que se va, tus labios incandescentes señalan la orilla del mar, Arriba se funde la esfera que gira y gira sin parar, Cometas quemando su estelar en su momento de brillar. Quiero verte a contra la luz del sol, bajo un cielo de verdad. Quiero verte a contra la luz del sol, Quiero verte respirar. Tu cuerpo es una trampa exacta, que esconde el sabor de la sal, un combustible perfecto y hoy todo se puede incendiar. El cielo se parte en pedazos y cae en balas de cristal. Me encuentro en el aire encendido y al final puedo volar. El siguiente espacio es una presentación de Casa Nilo Pérez, que vende, instala y respalda. Había movido el equipo de Wanders y el arranque en un primer tiempo donde las situaciones de gol brillaron por su absencia. Partido donde Rionero parecía tenerlo controlado, un Wander que tomaba la iniciativa. Ahí buscando siempre de Sousa, una pelota que va larga para Fagundes. Ahí aparece Romero intentando abrir el juego. Creo que en esta jugada intenta sorprender una buena combinación de Martínez. Y llega a tiempo el cierre de Diego de los Santos para mandar esa pelota al córner. Otra vez el intento por parte del conjunto bohemio. Un pelotazo largo buscando a Luis Martínez. Atento de María para quedarse con la pelota. El arquero se brita. Ahora Rionegro, donde encontró una buena beta. Bien, escapando la marca de Romero. En velocidad se va Carlini. Mete el centro, el bomba, muy pasado. La pelota le va a quedar a Juan Manuel Gómez. Vean esta incidencia. El remate y pega en el brazo de Monge. Protesta la gente de Rionegro. Vean nuevamente la incidencia. Ahí está. La pelota pega en el brazo. El juez dice que el brazo no excede. Pero la verdad es, es dudosa al menos, la protesta de la hinchada de Rionegro por esa situación. Pero, en definitiva, no pasó nada. Sousa que mete una buena bola para Martínez, pero en posición adelantada. Después definía muy bien, pero no vale. Atento Sanguinetti. Ahí está la posición adelantada. Muy rápida y muy fina, eh. Era posición adelantada, pero estaba muy atento. Diego Fernández, que trepa, pero pierde una pelota increíble. Vean qué rápido sacan esa contra, pero qué bien. Ahí llega Fagundes en dos tiempos. Fagundes aparece bien en la oportunidad. Viene otra oportunidad ahora para el equipo de Wander. Wander, un tirito. La protesta del cuarto árbitro con Camejo. Se viene otra vez el conjunto de Rionegro y el remate ahí, débil. Por parte de Gómez, no le pega bien. Hoy haber intentado el pase a Carlini, estaba muy solo por izquierda. Otra vez el conjunto bohemio intentando desbordar. Rionegro se mantenía bien parado. El pase al medio. Y ahí otra posición adelantada. Después de la habilitación, parecía que venía la jugada, pero en posición adelantada. La salida por el sector izquierdo. Fagundes, quizás uno de los más movedizos de este equipo. Mete una muy buena bola y acá protesta en penal. El árbitro entiende que el jugador se da la pierna contra el defensa de Rionegro. O sea que no hay falta. O no hay una traba clara. Fue la determinación del árbitro. O sea que no era falta. Y termina siendo tarjeta amarilla para el jugador de Wander. Tiro libre. Un tiro afuera. Quedan las manos de De María. No hay demasiadas jugadas. Otra buena bola intentando por izquierda. Y lo más claro del partido en este primer tiempo. Una muy buena intervención de Eduardo de María. Ahí vemos el ángulo inverso. Desde la posición donde estaba la gente de Rionegro. Apareció no tal Eduardo de María. En definitiva evitando que esa pelota llegara a buen destino. Monje que le pega. Gana por arriba. Y acá otra mano más. Protestaba mucho la gente de Wander por la mano. El árbitro estaba muy atento a todo tipo de jugadas. Trataba de que no se le complicara. Lo que... Si esta no fue... Fue intencional o fue mano. No entendí la dualidad de criterio con la mano del primer tiempo. Final de los primeros 45. La seña del árbitro y el pitazo para el segundo tiempo. Un segundo tiempo que seguramente iba a tener la misma característica. Un Wander yéndose arriba. Y un Rionegro aguantando, trabajando y tratando de sacar una buena contra. Un Rionegro que se adueña rápidamente de la pelota. Pablo Negri que mete este balón buscando a Gómez. Le va a quedar a Carlini. Y este que saca un zurdazo. Algo elevado. Pero como avisando, diciendo, miren que estamos acá. No vinimos de paseo. Queremos llevarnos algo. Y ahí estaba. Lamentablemente no le pega bien Carlini en una situación que tampoco le quedó clara la pelota. Buen centro y el cabezazo que se va a perder afuera por parte de Juan Manuel Gómez. Un córner. Un centro que va por parte de Carlini. Y no cabecea limpio Gómez. Alguien que le va muy bien de arriba. Pero en esta oportunidad no cabeció limpio. Y la oportunidad tenía. Acá una buena en centro. Le queda para Fabricio Martínez. Y el remate del Fabric no le queda bien para pegarle. Muy encimado el jugador de Wander también. Una linda oportunidad que tuvo Rionegro ahí en el segundo tiempo. Mucha charla. Ahí este Mauricio y Sousa. Un partido aparte tuvieron estos dos jugadores. Creo que en definitiva la terminó ganando el de Wander. Palo Negri que habilita notable el toque para Carlini. El centro de Carlini. Llega antes el arquero Massini para quedarse con la pelota. Y hasta ahí Rionegro como que parecía que tenía el dominio del balón. Wander no encontraba las posibilidades en el partido. Como que las cosas estaban lindas para el conjunto Cebrita. Vean este centro. Pelota al área. El que la busca es Alves. El intento de Alves. Y Rionegro que otra vez intenta salir. Y acá viene la falta sobre el jugador Enzo Kola. Y la tarjeta amarilla que va a recibir Sousa. Y eso mostraba un poco como que Wander no se encontraba. Sus principales figuras no agarraban la pelota. Y el segundo tiempo estaba precioso. Ahí venían la amarilla para el número 10 que pasó protestando. La gente de Rionegro estaba muy expectante de lo que podía suceder. Otra falta más sobre el jugador de Rionegro. Otra vez en la oportunidad es Márquez que no lo deja pasar al jugador Enzo Kola. Sousa que mete una buena bola por derecha para Martínez. Martínez que manda al centro. Y de cabeza Fagundes. Como cambiando un poco el panorama. Hasta ahora no había podido llegar el equipo de Wander. Y acá es la primera llegada. En este primer tiempo donde al menos tenía la pelota más Rionegro. El centro. Y el córner. Mariano que veo que la peinaba. La pelota que termina ayer yéndose al córner. Prácticamente sin demasiada pretensión. Un centro llovido al segundo palo. No entraba nadie. Y se produce este córner. Pero en este córner vean cómo se trabaja. Viene el centro. No le pega bien. Hay una mano de Gómez. Y después vean el gol. Cómo le queda la pelota para que Fagundes anotaron tanto. Casi prácticamente como que la pelota le vino servida. Un córner que no estaba muy bien ejecutado. Convengamos. Medio a media altura. Pero las cosas le vinieron de para viene. Ahí vemos. Ahí está la mano. No sé si es de Gómez o de Mariano la mano. En principio me parecía de Gómez. Ahí está la media vuelta. Y estaba ahí Fagundes. Estaba en el lugar ideal. Nadie lo marcaba. Perdido en las referencias. Un desorden total ahí. La verdad vean. Vean que solo está allá. Solo, solo. Solito, solito, solito. No la termina de sacar Río Negro. Y estos errores se pagan caro en estas instancias. Carísimo. Y muy caro lo tuvo que pagar Río Negro. El festejo de Fagundes. Y el festejo. Acá le queda servidita. Pudo haber sido gole. Se lo perdió increíblemente. Ahí el jugador. Creo que es. El remate ahí. Por parte del número 6, Márquez. Se lo perdía increíblemente. Y vean acá. El centro de Romero. Cabezazo. Y solo Martínez. Solo Martínez cabecea a Conde María. Después de que Márquez le asistió. Ahí lo vemos. De cabeza. Gana. En el segundo palo. Y vean. Solo, eh. Solo. Se le va a notar, eh. De María que va con todo su esfuerzo. Pero no llega nunca. Y ese segundo gol. Si el primero fue un balde de agua fría. Y el segundo. Fue más. Todavía, ¿no? Un centro segundo palo. No marca bien. El equipo se brita. Llega exigido. Pero llega bien. A meter esa pelota al medio. Y el cabezazo de Luis Martínez. Que termina mandando la pelota al fondo de la red. La verdad, el panorama estaba bastante complicado. Un 2 a 0 en contra. Ya es más complicado. De todas maneras, se podía cerrar el partido. Igual, tratar de que no pasara esto. Se perdían pelotas increíbles. Ahí está la falta de Martínez. El árbitro entiende que es para tarjeta amarilla. Están todos medios nerviosos. Ahí empieza el clima algo tenso. Fabricio Martínez entiende. Recibe la amarilla. Ahí vemos. Va abajo. Fue dura la entrada de Fabricio Martínez. Fue dura. Mucha gente podía haber dicho roja. Y si era roja, nadie podía decir nada. Fue una falta dura. Pero acá empiezan los problemas. Ahí recibe, por parte de un jugador, la falta. Ahí está. Es el número 4. Ahí entre Romero y el número 4, Bruno Lima. Y ahí la reacción de Mauricio Espinosa. Es clara, es evidente. Lo ve todo el árbitro. Está mirando. Y ahí está la reacción. Lima que lo quiere parar, también lo quiere parar. Y ahí viene la tarjeta amarilla para Romero. Y ahí viene la roja para Espinosa, que creo que está bien. Espinosa se desencaja. Va a buscar a Lima. Pero se la agarra con Sousa, con quien había tenido hacía rato uno de entredicho. Después viene la roja para Romero. Y la roja para Falero, que no entendí. A no ser que haya habido algún insulto. La roja Falero, la verdad, no la entendí. Y bueno, paró como 12 minutos del partido. Y en el arranque de él, en la retoma del partido, se viene este gol por parte de Fagundes. Un rionero que estaba totalmente salido. Ya no estaba puesto en el partido. Wander lo aprovecha. Y ahí está el gol de Fagundes. Que agarró a toda la defensa mal parada. Tiene el tiempo del mundo para definir. Se la tira muy esquinada. Nada que hacer para Eduardo de María. Y el equipo de Wander que saca esa diferencia. Si nos metemos en el trámite general, excesiva. Pero si nos ponemos a analizar de cuando aprovecha las situaciones Wander. Es lógico. Las aprovechó. Y en eso hay que darle la derecha a un equipo que encontró en todo el partido. Los momentos justos para pegar a un rionegro. Aprovechó esos errores. Después, un buen tiro libre ahí aparece de Diego Fernández. Buena contención por parte de Massini. El tiro libre es bueno, ¿no? Una pelota bien dirigida. Pero algo al medio. Y lo aprovecha bien el arquero para defender. Rionegro que intentó con variantes buscar ese gol. Que le cambiara un poco la historia. Acá de María salva increíblemente. Se lo perdía el equipo de Wander. Era una de esas contras. Lo pudo haber complicado aún más todavía. Acá se lo pierde. El jugador Rosa en una buena llegada. El intento de Gómez de cabeza. Y otra vez Massini que se tira y logra quedarse con la pelota. Ante el centro de Diego de los Santos. Ahí está el cabezazo. La pelota que pica. Y creo que la tirada fue más para la foto que para otra cosa. Pero ya el partido estaba desdibujado. Un hombre de más. Una ventaja importante. Hay otra vez de María salvando. Saliendo bien del arco. Pero ya Wander tenía todo controlado. Sabía que no podía recibir goles. Y ese 3 a 0 era una diferencia importantísima. Y bueno, el intento de un rionegro que veía perder algunas pelotas increíbles. Pero que ya no encontraba la vuelta al partido. Ya estaba todo laduado. El pitazo. Y el árbitro que marca la finalización. El triunfo de Wander 3 a 0. Fue una presentación de Casa Nilo Pérez. Que vende, instala y respalda. ¡Suscríbete al canal!